Saltillo da un paso más en el combate al cambio climático al inaugurar el proyecto piloto de infraestructura azul y verde en la Plaza Brisas Poniente con apoyo del Ministerio Alemán del Medio Ambiente. El alcalde José María Fraustro Siller agradeció que Saltillo haya sido incluido en el proyecto City Lab. El proyecto que entregamos hoy para disfrutar de esta comunidad cumple propósitos muy importantes que establecimos en nuestro plan municipal de desarrollo, pero es además un proyecto altamente simbólico, es ejemplo de los resultados que se pueden alcanzar colaborando sociedad y gobierno e implementando mejores prácticas internacionales. La plaza pública fue diseñada entre especialistas, iniciativa privada y vecinos. Cuenta con un jardín de lluvia, cuenca permeable, jardines polinizadores y un jardín de lluvia, todo en una zona que sufría de encharcamientos. Porque buscamos este proyecto ser el inicio de un cambio en la forma de planear y de construir una ciudad. Queremos que este tipo de técnicas sean replicables y escalables para que se apliquen en otras zonas con problemáticas similares. Hacer las cosas bien y con visión de largo plazo es un aspecto fundamental que distingue a los buenos gobiernos y por eso en Saltillo trabajamos consistentemente para mejorar lo que ya tenemos y al mismo tiempo dejar cimientos firmes para el desarrollo de futuras generaciones. Saltillo junto con las ciudades de Cochi de la India y Pirúa de Perú fue seleccionado para el programa piloto internacional en el desarrollo y la aplicación de procesos de transformación sostenibles. Son imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo Arturo Estrada.